Si quieres ser el hombre más rico del mundo como Elon Musk tienes que seguir estos 5 pasos Es increíble la cantidad de vídeos que hay de esta forma Loco te voy a decir el verdadero secreto El secreto es que no hay secreto Ya te puedes dar todas las duchas frías que quieras Ya puedes levantarte a las 4 de la mañana todos los días y correr 3 o 4 millas Eso no te va a hacer multimillonario Por supuesto que ser disciplinado te ayuda Pero no es el secreto para llegar a ser Elon Musk Por el amor de Dios no seas tonto Personas como Elon Musk nacen una entre 7 billones Por el amor de Dios es serio Para tener ese nivel de éxito tienes que ser una persona revolucionaria Tienes que tener ideas que cambien el mundo Y aparte estar dispuesto a hacer lo que sea Trabajar los 7 días de las semanas Perder a tus amigos, perder a tu familia Hacer cosas que la mayoría de personas no están dispuestas a hacer Piénsalo, apenas trabajas 6 horas y ya te estás quejando Esta gente trabaja sin parar Trabajar los 7 días de la semana Gracias.